Noticias del futuro. El primer noticiero que te cuenta lo que está pasando en el año 2030. Si su sillón y su cuerpo ya forman parte de una misma cosa, no mueva un solo músculo. No se agite, porque aquí llega la segunda parte de cómo otros se esfuerzan por superarse. ¡Las Olimpiadas Zombies! Un evento lleno de emociones, récords mundiales y sana competencia. Bueno, quizás no sea muy sana, pero... ¡Miren qué habilidad! ¡Qué destreza! Bueno, tal vez este año sea un poco diferente, porque... Ya saben, el apocalipsis zombie y todo eso. Pero veamos qué puede contarnos Braindudge, nuestro corresponsal especial. ¿Cómo está todo por ahí, amigo? Jaime, ¿qué estás haciendo ahí? Soy la promesa estrella revelación de estas Olimpiadas. ¿Tú piensas competir? Y burlarme de todos los que pierden para más diversión. ¿Cómo vas a hacer eso? Si el único récord que tienes es el de comer papitas de cerebro. Sí, pero... ¿Has visto a los demás? Es un buen punto. Este esqueleto está listo para un par de medallas de oro. En fin, sospecho que esto desbloqueará un nuevo nivel de cringe, pero veamos. Esgrima. Levantamiento de pesas. Natación. Jaime, hiciste trampa en todas las disciplinas. Nunca vas a ganar ni una sola medalla. Zombief, quizás el reflejo de estas medallas no te deje pensar. Confirmado. Mucho cringe. No se olviden de activar aquí debajo la campanita. Nos vemos en otra edición de Noticias del Futuro. Es mi turno. Veamos. ¡Excelente tiro! ¡Supera eso, Jaime! Lo siento, Zombief. Creo que volví a ganar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.